Un desayuno básicamente debería tener algunos alimentos que aportan nutrientes. Entonces, uno propone alguna infusión con algún lácteo, leche, por ejemplo. En los niños, a partir de los 3 años se recomienda descremada, porque esa grasa que aporta la leche no es una grasa que sea saludable. Y algo para acompañar esa infusión o esa leche con squick, con poco cacao, o con alguna otra infusión, que puede ser o panes o galletitas. Y ahí hacemos una selección en función de dos cuestiones fundamentales. La cantidad y la calidad de la grasa y el contenido de fibra. Hay algunas opciones de galletitas más saludables, por ejemplo, no sé, que se pueden preparar en casa o algunas marcas comerciales que vienen con mayor contenido de fibra, o las vainillas o los baby biscuits, que si bien no tienen fibra, tienen poca cantidad de grasa y no tanta cantidad de azúcar. A las galletitas o el pan les podemos poner dulces, les podemos poner quesos en reemplazo a la manteca. No dejar de comer manteca, pero sí hacerlo más esporádico. Y además podemos agregar alguna fruta. Uno propone consumir 5 porciones entre frutas y verduras, y bueno, esto es un buen momento, tanto el desayuno como la merienda, para incluir alguna fruta. ¿Los cereales son una buena opción para acompañar estas meriendas o desayunos? Sí, son una buena opción. Hay una variedad interesante y amplia de cereales. Lo importante, la mejor elección sería algún cereal que tenga poca cantidad de azúcar o que no tenga, y que tenga más fibra. Los especialistas aconsejan alimentarse bien en la edad escolar, ya que se trata de una etapa de crecimiento y desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, se torna mucho más difícil lograr que los chicos mantengan una dieta saludable, ya que por falta de tiempo se saltean el desayuno, y para compensar se llenan con galletitas dulces en el recreo. Entonces, resulta necesario pensar estrategias prácticas para incorporar valor nutricional y buen sabor a las comidas. Un yogur, una fruta y una barrita de cereal son opciones sanas y ricas que pueden reemplazar las golosinas y otros snacks en la escuela o en el hogar. De la mañana normalmente toma un café con leche y dos o tres galletitas nada más, porque después que se va al jardín toma nuevamente, así que es poquito. Y después a la tarde sí toman la otra leche con galletitas con queso o manteca. ¿Implementan cereales, yogures? Sí, cereales sí. Come de vez en cuando, yogures siempre, eso sí. ¿Aprovecharán esta época del año que se vienen frutas para incorporar en la leche, en licuados? Sí, eso sí, siempre la hago licuadita. ¿Qué es lo que más te gusta a vos desayunar? Fiel. ¿Desayunar? Sí. Galletitas. Galletitas. ¿Te gusta el jugo de naranja, por ejemplo? ¿Y el yogur? ¿Con cereales mejor? Sí. Medial unas, elige. ¿Y en la merienda? Tostado comer o galletas de agua con queso, le gusta. ¿Eligen opciones como yogures o licuados ahora que se viene el verano? Sí, es más de tomar chocolatada, fría, no caliente, pero licuados mucho no, pero chocolatada sí. Leche chocolatada con galletitas o tostadas, con mermelada. ¿Y a la tarde? Más o menos lo mismo, intercalando con algún jugo de naranjas exprimido. ¿Ahora incorporarán algunas frutas de estación? Sí, ahora están a full con el jugo de naranjas exprimido, licuado de mezcla en las frutas, de naranja, banana, frutilla, bueno, todo lo que hay.